La riqueza no tiene valor Y justamente eso es de lo que nos habla ahí en el capítulo 5 de Santiago, los versos 2 y 3, dice, Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su modo testifica contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Qué fuerte la declaración que tiene aquí Santiago, algún efecto tiene que haber producido en las personas que escucharon lo que él decía, porque la verdad que es fuerte lo que dice, vuestra riqueza, dice, o sea, este concepto de podrido que aparece allí, un concepto bastante fuerte, esta riqueza, esto que incluye las ropas, dice, el oro, la plata, sin embargo, están podridas. Ahora, tú sabes que el oro en realidad... No, no se enmohece. No, la plata tampoco. Son metales nobles, muy apetecidos. Pero lo que está diciendo nosotros entendemos lo que quiso decir, porque a veces se dicen cosas para aquí, por ejemplo, esto de que están mohecidos, están podridos y todo esto, está haciendo énfasis en que ya lo que... donde depositó su confianza ya no le sirve absolutamente para nada. Dime tú, si tú vas con una bolsa llena de dinero en el desierto, ¿de qué te sirve el dinero? No te sirve absolutamente de nada. O si te pierdes en el... o si naufragas en el mar, por ejemplo, y tienes mucho dinero, te va a servir de lastre solamente. Hay momentos en que el dinero no sirve de nada. Exactamente. Por eso que él está enfocando este problema, porque se da cuenta que las personas ricas no están usando ese bien que Dios les ha dado, ni lo reconocen tampoco así. Por lo tanto, dice, eso está como podrido que no sirve, que no tiene utilidad. Pero, fíjate, él habla de la ropa, y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la ropa aquí con este asunto de las riquezas? Pero si uno advierte un poquito y hace una... ¿cómo diríamos nosotros? Un estudio un poquito más así cercano, ¿no es cierto? Uno se encuentra que la ropa era parte de la vestimenta de los ricos. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú en el caso de José? Cuando se encontró con los hermanos y ha solucionado todo el problema, él les regaló vestidos. Y eso significaba que él tenía recursos para regalarle los vestidos que quisiera. El manto babilónico también que hizo que Acán cayera preso, pecó, ¿te acuerdas? Lo guardó porque era parte, digamos, de lo que se entendía como riqueza. Entonces, la ropa, fíjate, esta sí que yo la entiendo aquí porque esta ropa, si tú no la cuidas, se puede echar a perder. Y cuando esto sucede, en realidad no sirve para la razón que uno la tiene, o la guarda, o la quiere regalar. ¿Te acuerdas de Sansón que incluso prometió entregar un premio de ropa de un vestido a quien solucionara o descifrar un acertijo, no es cierto, un enigma? O sea, es importante esto porque colocándose en ese contexto uno dice, mire qué interesante, ¿no? Quizá siempre pensamos en la plata, el dinero, el oro, pero también esto era parte de lo que eran las riquezas. Y a veces hay personas hoy día que también hacen de la ropa algo muy importante. Y llega a ser un ídolo, ¿eh? Llega a ser un ídolo. Una persona porque llega a ocupar el primer lugar en su vida. Fíjate, en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos algunos nombres asociados precisamente a esto. Uno de ellos es el personaje del cual nos habla, Primera de Samuel, capítulo 25, versos 2 en adelante. Naval, esposo de Abigail. Fíjate, no sé por qué los padres le habrán puesto ese nombre. Porque es un nombre que significa tonto, insensato. No sé si el nombre era Naval o sencillamente le decían Naval. Pero en su forma de actuar realmente le hacía honor al nombre. Cuando uno mira un poquito más tranquila la historia completa, aquí en el capítulo 25 se da cuenta que efectivamente el hombre no tenía muchas aspiraciones, digamos, de servicio. Despreció a David sabiendo la condición que él tenía. Pero hubo una mujer que justamente era Abigail, muy inteligente para salvar a muchas personas que quizá inocentemente iban a morir. Y al final David salvó de su situación y Dios hizo lo que tenía que hacer cuando él lo estima conveniente y hace su voluntad. Pero la riqueza era el problema de este hombre, ¿no? Claro que sí. Fíjate, uno puede caer en situaciones precisamente porque le da mucha importancia a lo material, al dinero. Y eso fue lo que le pasó al rey Ezequías. ¿Recuerdas cuando el señor le dio 15 años más? Pero para poder ratificar esto, que él supiera que Dios lo había escuchado, su oración, le dio una señal. Que el reloj de Acás pudiera retroceder algunos grados. Entonces, bueno, esto no podía pasar inadvertido. ¿Te imaginas tú lo que significa que son las 12 del día, pero de pronto el sol retrocede y en lugar de ser las 12 son las 10? O sea, es una situación que lo supo todo el mundo. Claro que sí. Y ahora cuando supieron la razón, quisieron visitarlo y aquí está el problema. Y ahí el rey de Babilonia envió mensajeros ahí con cartas y presentes a Ezequías. Imagínate, le mandó con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y bueno, todo esto trajo revuelo. Y cuando llegan estos mensajeros, que eran dignatarios, eran personas, Ezequías, en lugar de decirle, mire, esto fue lo que ocurrió, mi Dios, es el grande, poderoso, Él es el que hizo todo esto, en lugar de eso, le muestra los tesoros. Dinero. Ese es un error, porque lo que hizo fue en realidad mostrar que gracias a eso, Él estaba bien y no a un Dios que lo había sanado y lo había colocado, o lo había mantenido sano para exigir a reina. Lamentablemente tuvo una consecuencia terrible. Claro, porque después ellos fueron y fueron a buscar precisamente lo que se les había mostrado. El otro ejemplo que usted puede... Bueno, el anterior está en Segunda Reyes, capítulo 20, usted lo puede ver completo. Y Hechos, capítulo 3, también habla de una situación, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la noche. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que se pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y ahí viene lo que Pedro y Juan ahora comienzan a entregar. Fíjese la diferencia. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijándolos en él, los ojos, le dijo, Míranos, o sea, pon atención a lo que nosotros vamos a darte. Y lógicamente el hombre a lo mejor pensó, dinero, que era lo que siempre pedía. Y él estuvo atento, dice, esperando. ¿Qué pasó? Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero una cosa tiene el cristiano. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Sigue leyendo usted la historia. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense con cuidado en su actitud hacia el dinero y cómo afecta sus relaciones. ¿Qué dice esto acerca de cómo lo está usando? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.